Yerimua se viste de ángel y no deja nada a la imaginación. Las redes sociales estallaron con una de las historias de Yerimua que se sacó su lado más angelical y no dejó nada a la imaginación. La famosa Bratz Jarocha no deja de ser el centro de atención, pues cada vez tiene algo nuevo que deja a todos impactados. Esta vez decidió convertirse en ángel para cautivar a todos sus seguidores. A través de sus historias de Instagram compartió un video en colaboración con el fotógrafo Henry Jiménez, quien se dedica a convertir a varias personalidades en ángeles inmediatos para una divertida sesión de fotos en público. Son varias las personalidades que han accedido a hacer este reto, entre las que destacan Bárbara de Regil y Tammy Parra, por lo que Yerimua no quiso ser la excepción. Dejando poco a la imaginación, Yerimua posó con unas alas de ángel deslumbrantes durante un paseo por Reforma. Todo comienza cuando Henry le pide a la influencer forma parte de su serie de ángeles, rogándole que se sienta pésima y empoderada. La Jarocha no lo duda ni un segundo y comienza a quitarse lentamente la ropa para quedar solo con su lencería negra y complementar su outfit con unas grandes alas de ángel blancas. El atuendo celestial de Yerimua combinaba elegancia y sensualidad, fusionando la gracia de un ángel con un toque moderno y provocativo. Las alas, meticulosamente diseñadas, añadieron un toque estéreo a la escena, capturando la atención de quienes transitaban por Reforma y como era de esperarse, no podían evitar detenerse y admirar la visión celestial que se desenvolvía ante ellos. Todo el increíble proceso quedó capturado en los videos del fotógrafo y que compartió en la plataforma de TikTok. Yeri Cruz Varela, nacida en Veracruz el 17 de diciembre de 2001, más conocida como Yerimua, es una cantante, celebridad de internet, conductora y empresaria mexicana. Se hizo popular en 2018 mediante transmisiones en vivo de Facebook e Instagram en las que mostraba cómo se maquillaba cada día. Tiene un hermano llamado Joshua, sus padres se llaman Silvio, más conocido como Papa Bratz, y Yael, más conocida como Mama Bratz. Ambos se dedican también al streaming en Facebook. Yerimua comenzó en el mundo de las redes sociales a los 16 años cuando creó una cuenta de Instagram. Por otro lado, hace días Yerimua confesó que el estado que más le tira hate es el mismo estado que la vio nacer, Veracruz. Esto, debido a su reciente éxito musical, Chupón. Asimismo, agradeció a su público que siempre está con ella por hacer que su canción ya haya llegado a más de 30 millones de descargas en las plataformas de streaming. Chistoso que el único estado de donde más me tiran es Veracruz. Oigan, Chupón ya va para los 30 millones de stream, y el que no me quiera apoyar, pues que no me apoye, pero que no me estorbe, así de simple, escribió la influencer. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y en todas partes, ¡ponte EXA!